Soy argentino como la locura de seguir creyendo como la aventura de seguir queriendo ser argentino Soy argentino como la nostalgia de estar lejos de casa como la confianza de que todo pasa Yo soy argentino Soy argentino como la locura de seguir creyendo como la aventura de seguir queriendo ser argentino Soy argentino como la nostalgia de estar lejos de casa como la confianza de que todo pasa Yo soy argentino 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 Buscando una sonrisa de una y de mil maneras Porque te llevo dentro de mi, dentro de mi, bien dentro de mi alma Soy argentino y llego a las estrellas y despliego las alas Rompiendo las cadenas Buscando tu sonrisa de una y de mil maneras Porque soy argentino, argentino, argentino Soy argentino Soy argentino como yerba mate Como el aire bueno Como la caricia Que sigo sintiendo Con tus ojos bellos Soy argentino como la ternura de una madre santa Como la grandeza de esta hermosa patria de mi pachamama Argentino 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 Buscando una sonrisa de una y de mil maneras Porque te llevo dentro de mi, dentro de mi, bien dentro de mi, bien dentro de mi alma Soy argentino Y llego a las estrellas y despliego las alas Rompiendo las cadenas Buscando tu sonrisa de una y de mil maneras Porque soy argentino, argentino, argentino Como vos Subtítulos Obscando mi En las calles Podemos Repetimos BOL Gracias.